Sí, agradecer al señor Miguel por este seminario que es muy importante de Relaciones Humanas y en verdad que para los compañeros están contentos por haber recibido este seminario que le va a servir de mucho porque nos está enseñando muchas cosas que a veces desconocemos nosotros de la vida y en realidad esto no debería ser, sino en seguida, digamos que debe darse permanentemente, ¿no? Por motivo de que esto a nosotros nos sirve de mucho. Yo tengo entendido que va a ser para todas las compañías y espero que ellos hagan conciencia y en realidad asistan a estos seminarios que esto nos sirve de mucho. Lamentable, ellos se han perdido esto que es muy importante para cada uno de nosotros. Yo creo que esto nos sirve para nuestra familia. A veces nosotros tenemos inconvenientes, desconocemos esto y en realidad esto nos sirve para tener conciencia y principalmente con nuestros hijos que a veces se nos descarrilan y uno tiene que enseñarles muchas cosas y esto nos sirve muchísimo y en realidad yo estoy agradecido y con los compañeros que están presentes aquí. De igual manera yo le agradezco al alcalde que esto es bueno, que esto nos sirve para todas las compañías que reciban este seminario. Muy agradecido al municipio, al señor alcalde por permitir y realzar estos eventos y muy agradecido. Nos va a servir de mucho porque nos ha estado dando consejos de relaciones humanas. Es muy buena porque nos ayuda y nos enseña realmente cómo compartir en familia, cómo enseñamos, cómo podemos enseñarles a nuestros hijos a ser mejor para cuando estén más grandes. Lamentablemente se lo perdieron porque nos ha capacitado, nosotros aprendemos y ellos se lo pierden. Como asociación es muy bonito porque la gente aprende cosas que da el instructor, que a veces no sabemos, en las asociaciones para los choferes que andan en la mototasis, te digo que es muy bien, se aprende mucho. Aprendí cómo se puede hablar con la gente, cómo se puede atender con la gente, y muchas cosas que en el hogar uno a veces no desconoce por no saber. Entonces se aprende con él mucho, mucho. Gracias al señor alcalde, es una persona que siempre se preocupa por los seminarios y agradecerle de parte de la compañía Tranjuaré. Muchas gracias. 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 Gracias.